El día de hoy te voy a explicar cómo puedes cambiar tu cuenta de Instagram personal a una cuenta de empresa y para esto lo primero que vamos a hacer es que vamos a ingresar en la aplicación oficial de Instagram. Una vez estando aquí en el inicio nos vamos a dirigir a nuestro perfil y como ves en pantalla esta es mi cuenta personal. Para cambiar la empresa vamos a tener que dirigirnos a las tres líneas que vemos en la parte superior derecha de la pantalla y ahora vamos a ingresar en configuración y privacidad. Una vez estando aquí vamos a tener que bajar hasta encontrar esta opción que se llama para profesionales y vamos a hacer un clic en tipo de cuenta y herramientas. Una vez que nosotros ingresemos aquí como podrás ver de primera opción tenemos cambiar a cuenta profesional. Vamos a hacer un clic en cambiar a cuenta profesional y aquí le daremos al botón de continuar, continuar y continuar. Otra vez le daremos al botón de continuar y ahora nos van a pedir una categoría para nuestra empresa. En este caso si tú eres creador de contenido, músico, bloguero, etcétera vas a tener que buscar la categoría en donde esté ubicada tu empresa. En este caso vamos a dejarla como emprendedor y le daré al botón de listo. Vamos a tener que esperar un momento y ahora nos van a preguntar si somos un creador de contenido o una empresa. Recuerda que si tú tienes un local, una marca, organización, etcétera va en el apartado de empresa pero si tú eres un creador de contenido, figura pública, influencer, artista, entre otros lo vas a tener que colocar como creador. En este caso yo lo voy a colocar como empresa así que voy a seleccionar el apartado de empresa y le daré al botón de siguiente y esto prácticamente sería todo. Ahora como ves en pantalla vamos a tener que agregar información de nuestro local o nuestra empresa como por ejemplo un correo electrónico donde se puedan contactar con nosotros las personas que vayan a comprar mediante nuestra cuenta de Instagram, un número telefónico, la dirección de nuestro local en físico, etcétera. En tal caso que tú no quieras agregar esta información simplemente le das al botón de abajo que dice no usar mi información de contacto y eso sería todo. También como ves en pantalla vas a poder conectar tu cuenta de Instagram con una página en Facebook en tal caso que hagas anuncios publicitarios en Facebook. Si no lo haces no te preocupes simplemente le das al botón de admitir y listo. Ahora le daremos a la X que encontramos en la parte superior izquierda de la pantalla y como vas a ver en pantalla si actualizamos la ventana ya tenemos el panel para profesionales. Esto quiere decir que ya nuestra cuenta pasó de ser una cuenta personal a una cuenta de empresa o creador. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si este pequeño tutorial te ha servido apóyame dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Sin más nada que decir nos vemos en la próxima.